Veintiocho minutos, ya tenemos en la línea licenciado Manuel Granados Covarrubias, él es secretario técnico del grupo redactor del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Vamos a platicar con él, primero preguntándole con respecto a la designación de los miembros de este proyecto redactor o de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México y posteriormente platicar con él sobre las jornadas notariales. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, como siempre, don Eduardo, y de su audiencia. Te agradezco muchísimo, licenciado. El día de hoy el jefe de gobierno ya designó a los miembros del constituyente de la Ciudad de México. ¿Nos podrías decir quiénes fueron los designados y cuál es la relevancia que representa esto? Sin duda alguna son hombres y mujeres con una presidencia en el ámbito jurídico, no sólo de nuestra ciudad, sino a nivel nacional, que tienen también un gran compromiso y amor por nuestra Ciudad de México. Se encuentra por el lado del nombramiento, designación del jefe de gobierno, doña Clara Jusitman, que es doctora también en una actividad profesional, defensora de derechos humanos, que tiene una gran trayectoria justamente en la defensa de estos temas. Se encuentra también la doctora Olga Sánchez Cordero, que es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se encuentra la doctora Laura Magaloni, que es investigadora del CIDE, y por parte del bloque también de quienes están representando al jefe de gobierno en la Asamblea Constituyente, se encuentra Alejandro Encina, senador de la República, Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido también el coordinador de toda esta reforma trascendente para la ciudad de la reforma política, y se encuentra también el doctor Alejandro Chanona, que ha sido también un diputado federal, representante ante los órganos directivos de movimientos ciudadanos, y en ese sentido se ha conformado esta designación del jefe de gobierno. Sin lugar a dudas se buscó que hubiera equilibrio de género, paridad de género, tres mujeres, tres hombres. Esta propuesta del borrador de la Constitución de la Ciudad de México va a ser puesta a disposición en redes sociales, en internet, para que los ciudadanos puedan opinar y darles sus opiniones y versiones a estos legisladores. Bueno, una vez que sea entregada por el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente, el próximo jueves 15, estaremos en posibilidad de hacerlo público, la obligación constitucional es de entregarla a los diputados, y en ese sentido, bueno, pues estará con los mecanismos también de difusión correspondientes. La propiedad, sin lugar a dudas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones de los estados de la República, toma relevancia y gran importancia, dado que es los bienes y el patrimonio que tienen las personas. Ustedes en el gobierno de la Ciudad de México han iniciado las jornadas notariales, licenciado Manuel Granados Covarrubias. ¿Qué representa esto de las jornadas notariales y de qué manera apoyan y sirven a la población? Bueno, decirle que estamos justamente en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, en donde estamos llevando con las unidades móviles a todas las demarcaciones territoriales a las seis jornadas delegacionales. Esta posibilidad de generar la cultura del testamento con un costo para los adultos mayores de 444 pesos, para el resto de la población, de 1,365, de 1,374 pesos, lo que nos lleva a generar certeza sobre el patrimonio y bienes de los capitalinos, sobre todo, bueno, pues generar a través de este programa, que es el abogado en su casa y en coordinación con el colegio de notarios, pues esta posibilidad de no heredar problemas a las familias por un bien. El día de hoy estuvimos en Magdalena Contreras, el viernes, el jueves 15 estaremos en Magdalena Contreras, el viernes 16 en Miguel Hidalgo, el jueves 22 en Álvaro Obregón, el viernes 23 en Coquimalpa, el jueves 22 en Magdalena Contreras, el viernes 20 en Miguel Hidalgo de Nueva Cuenta. Ya durante esta semana estaremos, bueno, se estuvo ya en Isaparapa, en Álvaro Obregón, en Coquimalpa, que se generarán, pues también en este horario de atención de 10 a 13 horas, sobre todo, bueno, pues también se puede realizar el tráfico en las oficinas de la Dirección General de Revolución Estritorial, en José María César, en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Lic. Manuel Granados Covarrubias, tú como Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, ¿ves que este procedimiento que están llevando apoye y dé certeza jurídica para los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos generado este programa de abogados en su casa, en donde hemos llevado, pues a cada uno de los hogares, colonias, unidades jurisdiccionales de nuestra ciudad, estos servicios de manera gratuita, con el registro civil, el registro público, la Defensoría Pública, y sobre todo, regulación territorial, que todo esto nos lleva a generar sequidumbre, y sobre todo, a romper récords en la atención de las y los habitantes de nuestra ciudad. El testamento muchas veces lo dejamos para el último, inclusive ya estando en el cajón, nos acordamos que no hicimos lo conducente. El testamento para no idear el problema, sobre todo, que no termine incluso en desgracia. Bueno, bueno, licenciado Manuel Granados Covarrubias, ¿me escuchas? Sí, le decía que la cultura del testamento tiene que cambiar, que no hay que esperar al último minuto, al contrario, hay que prever, justamente no hay que dar problemas, incluso se puedan terminar en desgracia para las familias capitalinas. Muchas veces las familias están preocupadas porque representa altos costos el hacer un testamento cuando va con el notario. Ya nos decías que inclusive van en el orden de los 400, 500 pesos el pago de estos testamentos. ¿Cómo podemos hacer para que como familia, como sociedad, tener acceso a este servicio notarial? ¿Tenemos que acudir a la delegación política que corresponde o hay alguna página por internet donde podríamos consultar qué es lo que nos corresponde y cómo accesar más fácilmente? Bueno, se puede localizar a través de Locatel, 56, 58, 11, 11, a través de la cuenta de Twitter de la consejería que es CDMX Consejería, sobre todo, bueno, pues también en la propia oficina, como decía yo, de la Dirección General de Regulación Territorial que está en José María, y se saca 89 en el tema. ¿Cuándo terminará esta jornada notarial? El último día del mes de septiembre. Quiere decir que entonces todavía nos quedan poco más de 17 días, ¿no?, para realizar estos trámites. Como ciudadanos, si tenemos algún problema con los notarios cuando acudimos, ¿hay alguna instancia donde nos puedan aclarar las dudas o los temas? Bien, pues ahí está la información. Nos gustaría darle seguimiento al tema, si nos los permites, en la próxima semana buscarte, licenciado Manuel Granados Covarrubias, para ver cómo se va desarrollando y qué es lo que se está haciendo, si nos los permites. Con todo gusto, Eduardo, un placer, como siempre, estar con tu audiencia y contigo en estos momentos en donde estamos también con esta presencia importante del abogado en su casa, en el Instituto de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, por tu información. Así es, señores, amigos, estas jornadas notariales, principalmente con el tema del testamento, es para buscar que los ciudadanos tengamos una manera fácil de no generar problemas para nuestros deudos cuando tengamos que partir, ¿no? Lo poco o mucho que tengamos hay que dejarlo muy claro, porque ya ve que cuando se deja sin testamento, sin aclarar la última voluntad que tenemos sobre nuestros bienes, vienen los problemas graves, inclusive se deshacen las familias peleándose por los pocos o muchos dineros que dejamos o que se dejan. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.